Me siento como que logré algo muy grande, ¿sabes? Básicamente yo creo que la principal será el mejor para el mundo, porque, no sé, es la formación que realmente la Ibero deja en uno. Los tres años que han vivido en nuestras aulas, han sembrado una semilla que ahora les toca cuidar y nutrir, para que se convierta en un árbol que dé fruto en abundancia. Creo que me deja bastantes enseñanzas para la vida. Creo que realmente es algo que voy a llevarme siempre. La prepa Ibero siempre será su casa. Ayer entraron para aprender y hoy salen para servir. Jóvenes críticos, generosos y creativos, que habrán de construir horizontes de esperanza para la humanidad. Queridos y queridas graduadas, hoy culminan formalmente sus estudios de preparatoria, pero su trayectoria formativa continúa con nuevos retos. Nunca olviden lo que han aprendido en esta etapa y lleven siempre en su corazón los afectos que aquí han cultivado y los aprendizajes que han construido. Creo que Ibero realmente me preparó bastante bien. Le agradezco mucho a mis profesores y a mis compañeros que también me ayudaron en este proceso. Gracias. 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 Gracias.